El Registro Nacional está llevando a cabo el proyecto de levantamiento catastral para completar el territorio nacional, por lo que a partir del 18 de febrero comenzarán a trabajar en Pérez Celedón. La empresa a cargo del trabajo está en toda la logística para iniciar con las labores de campo. Se trata de un grupo de 30 personas quienes debidamente identificados llegarán a las casas de todos los vecinos del cantón, con el fin de actualizar los datos con respecto a sus propiedades, por lo que es importante que tengan a mano la escritura y el plano catastrado. Va a haber un grupo de muchachos vestidos como yo, con este chaleco azul, con una identificación del Registro Nacional, haciendo una verificación de datos de propiedad inscrita en propiedad inscrita. Lo que se va a verificar, como les digo, son solo datos registrales y catastrales. No se preguntan datos socioeconómicos, no se preguntan datos personales, solo datos de la propiedad. Todo esto se hace afuera de las casas y nadie tiene que entrar. En casos muy límites, en el que tenemos que medir o ver linderos, se hace una solicitud a las personas para ver si se puede entrar. Si no quieren autorizar, no hay problema, pero solo son casos muy excepcionales donde no tenemos claro un asunto de linderos. Entonces, ahí hacemos una medición especial, pero si no nos dejan entrar, no importa, lo entendemos totalmente. Se van a visitar 11 de los 12 distritos, ya que de Pejiballe ya se cuenta con la información catastral. Nos toca, como les comento, ahora trabajar lo que es ya la zona de Pérez Celedón. Más o menos se aproximan unos 1.485.000 predios para trabajar en lo que es el proyecto. El proyecto tiene una duración aproximada de cuatro años. Ya se han ejecutado algunas tareas, como les dije al principio, ya hemos trabajado en Pérez Celedón en el sentido de que hemos ya levantado información. Es muy importante este proyecto, ¿por qué? Porque se compatibiliza la información, se democratiza la información y es una herramienta para el ordenamiento territorial y para planes reguladores. Es muy importante para las municipalidades. El proyecto va a dejar un insumo que es público y que las municipalidades podrán solicitarlos al registro y se va a estar actualizando en tiempo real. Esa es una gran ventaja para que se tenga esa información en el momento. Esa información será muy valiosa para tener a mano los datos de propiedades, las áreas de protección, límites de distritos y demás. Lo que es la fortaleza de la seguridad jurídica. ¿Cómo llegamos a esa seguridad jurídica? Pues bueno, tenemos lo que es la información literal, que es la escritura de la propiedad, que eso se registra en el registro nacional. Y luego tenemos la parte gráfica, que son los planos catastrados, que eso también lo maneja el registro nacional. Y justo en el proyecto lo que vamos a hacer es ubicar en una ubicación física y geográfica la propiedad de las personas. Eso da mucha seguridad y entre los beneficios que se trae con eso es una mejora para el clima de inversiones, que facilita el acceso a información, favorece la protección y manejo de ordenamiento territorial. Porque teniendo este mapa podemos tener claros dónde están las regiones indígenas, las zonas de protección. Podemos tener mucha información que tal vez a veces no nos queda claro. Todo también, igual les comento que se manejan todos, siempre con lo que es los datos del IGN, el Instituto Geográfico Nacional también, que es por ley el que nos dice cuáles son los límites de cada distrito, de cada lugar, de cada zona de protección. Las visitas de campo se espera que duren unos dos meses y después se incluye además la elaboración del mapa final y por último se lleva a cabo una exposición pública. Todo este proceso durará alrededor de un año. Se lleva toda esa información de nuevas oficinas y se conforma un mapa final que pasa por varios procesos de control de calidad. Es un control de calidad muy fino del registro nacional que se fija propiedad por propiedad para que quede con la mayor exactitud el mapa. Después de eso, aquí en Pérez de López, más o menos tenemos proyectado por cronograma, se va a durar como un año haciendo todo ese procesamiento. Venimos a una exposición pública donde posiblemente, disculpa, los volveremos a molestar, donde abrimos una sede del registro, básicamente para que la gente por ocho días venga y revise los datos nuevamente para ver cómo quedó la propiedad en el mapa. Se les va a explicar si hay alguna situación que encontramos. Por lo que se espera que para inicios del 2023 ya se tenga el mapa catastral de Pérez Celedón, que formará parte del trabajo que se está haciendo en el país. Gracias. 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 Gracias.